¿Issi? ¿Issi? ¿Tommy? Antes quiero que veas una cosa. Los mayas la llamaban Shivalva. Es una nebulosa que envuelve a una estrella moribunda. Escribo sobre ello en mi libro. La acción no transcurría en España. Comienza allí y acaba allí. Existiendo tantos puntos de luz sanos en el cielo, ¿cómo encontrarían a uno que se moría? Si consiguiéramos encontrar a la persona que anhelamos, ¿qué seríamos capaces de hacer por no separarnos de ella? Ha sufrido un ataque. Tengo miedo. Un hombre... Doctor, creo. ...emprende una búsqueda. Evitar envejecer. Evitar morir. Ese es el objetivo. Tomé. Nadie inventa un medicamento de la noche a la mañana. Nadie. Una mujer comienza un relato. Ya es momento de que lo leas. ¿Lo has terminado? Quiero que lo empieces. Necesito tu opinión. Mi leal pasillo, encontraréis el elixir de la inmortalidad. Os lo juro por mi honor y mi vida. Ahora, cuanto más se sumerja en el misterio que ella está creando, más cerca estará del secreto que puede salvarla. Un árbol único brotó allí. El árbol de la vida. Dicen que todo el que beba de su sabia vivirá eternamente. Eso es, el árbol antiguo de Guatemala. Vamos allá. Busca esas muestras. ¿Es esto? Vamos. Hay esperanza. Mi conquistador. Siempre la conquista. No te preocupes. Ya falta poco. Existe un remedio para esa enfermedad. Lo encontraré. Hugh Jackman. Tu mujer te necesita. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí. Por ella. Rachel Biles. Termina. No sé cómo termina. Lo sabes. Lo sabrás. Quiero que estés conmigo. Siempre estaré contigo. Te lo prometo. Ya no tengo miedo, Tommy. Si va, me arrastras a través del tiempo. Viviremos juntos eternamente.